Bueno, vamos a hacer Encina es la madre mía de Víctor Gallieri y se le voy a dedicar a mi mamá que la tengo en el cielo y a todas las mamás también, por supuesto Caucha como una tonada linda como un par de espuelas preciosa como vihuela deja la vieja encintada suave como una mirada pero solo necesita confianza que cagó el ron de la guamanza de borna su simpatía oh, si bien la madre mía mi amor, mi fe, mi esperanza Buena como el pan bendito sentida como un reproche brime como la noche que abarca hasta el infinito alegre como el cielito y llaza como el apelo servicial como el yesquero entradora como prenda oh, si no es mi madre buena por eso tanto la quiero tanta Dios tal vez por celos me la partió de la huella y hoy mi mamá y hoy mi mamá es una estrella que está brillando en el cielo si grandes puentes consuelos que me causó su partida yo siento que desde arriba la santita caucha mía seguirá siendo la guía que alimte a mi pobre vida pobre mi madre querida Cuánto de justo le he dado Y hoy mi mamá es una estrella Que está brillando en el cielo Muchas gracias